Tres miembros de una familia murieron sepultados por un deslizamiento de tierra en zona rural del municipio de Pueblo Bello, en la Sierra Nevada de Santa Marta. De acuerdo con la coordinadora de la Oficina de Gestión del Riesgo de este departamento, María José Páez, la tragedia ocurrió por la desestabilización del terreno a raíz de las lluvias que han caído en la zona, donde además se registró una alta erosión. Las víctimas son Luis Eduardo Izquierdo Torres y sus dos hijos, Patricia, de 17 años y Luis Eduardo, de 12 años, cuyos cuerpos fueron rescatados por los mismos habitantes del pueblo. Aquí el departamento ayer se vio influenciado por una onda tropical en donde se presentaron bastantes lluvias y entonces en la zona, es una zona que se encuentra bastante erosionada, en donde el sector se desestabilizó y hubo un deslizamiento que afectó una vivienda en las cuales habían tres personas. Se afectaron el papá de dos niños, un adolescente de 17 años y un niño de dos años resultaron fallecidos en el evento. ¿Los cuerpos ya fueron rescatados? Sí, los cuerpos fueron rescatados anoche mismo en la zona por los indígenas aruacos. Esta comunidad pertenece a este resguardo.